listo este 4 y vamos a estar trabajando en canvas por ahí vi que algunos aún no tienen una cuenta en canvas entonces es importante que la hagan todas las clases se van a estar grabando y quienes no tengan una cuenta en canvas por ahí esté en les voy a estar cargando un vídeo de hecho hice la cuenta hace un rato en la clase pasada con el con el grupo anterior entonces les voy a enviar a todos el link a ese vídeo para que puedan ver cómo crear una cuenta de canvas a quienes tienen una cuenta actualmente pues ya les mandé una invitación por ahí deben deben tenerla y ocurrió algo con canvas y es que se aplicó una nueva política de privacidad entonces si ya tienen una cuenta en canvas pero no han aceptado esas políticas de privacidad yo no los veo y por lo tanto la invitación no les llegó entonces por fa si ya tienes una cuenta en canvas y no recibiste la invitación al curso checa este métete a canvas aceptar términos y condiciones y yo mañana antes de la clase les voy a estar reenviando la invitación para que se puedan unir al curso va por ahí vi una mano levantada bryan qué pasa bryan no nada maestro es que le iba a comentar pero que ya nos mencionó que mañana se reenvía la invitación entonces ya no pasa nada va este igual y les reenvió hoy en la tarde pero no lo aseguro va de todos modos este la idea es que para mañana pues ya todos tengan acceso chicos conmigo en la clase no es necesario que levanten la mano para hacer una pregunta o para expresar una opinión pueden interrumpirme interrumpirme en el momento en el que salgan las dudas va de hecho lo prefiero así porque a veces cuando termino yo de dar un tema este si ustedes tuvieron una duda ya después ni siquiera se acuerdan de qué duda tenía entonces pues si este interrumpan me no pasa nada no me desespero tanto pero este ustedes inténtenlo va y les comparto mi pantalla en el acceso al curso por ahí habrán algunos aspectos importantes que vamos a revisar en el primer corte vamos a revisar fundamentos de comercio electrónico va sobre todo identificación de aspectos tecnológicos tecnológicos y por ahí una parte de requerimientos legales va actualmente ustedes pues saben o están aprendiendo o van a aprender cuáles son las políticas que cada país implementa respecto al producto en sí va es decir que productos pueden comercializar con otros países cuáles son las políticas que deben cumplir bajo qué normatividad aquí en comercio electrónico nosotros nos vamos a enfocar sobre todo a la información va por ahí aquí en méxico tenemos algunas leyes como la ley federal de protección de datos pero esa pues aplica para méxico vamos a conocer algunas otras leyes sobre todo de la unión europea en este caso tomamos la unión europea como marco de referencia legal ya que son como pioneros en esta en esta parte en esta área de conocimiento y normatividad entonces pues básicamente ellos son quienes desde hace algunos años han estado imponiendo algunos estándares y estándares va en el segundo corte vamos a estar revisando negocios electrónicos entonces por ahí vamos a identificar algunos modelos de negocio electrónico y vamos a desarrollar un plan de negocios basado este pues en estos modelos de negocio electrónicos van quizás en alguna materia en alguna asignatura ya hayan comenzado a diseñar algún negocio aquí pues simplemente vamos a complementar vamos a ver tres tipos diferentes de planes de negocio un plan que inicia desde el resolver tres o cuatro preguntas y es un plan de una hoja máximo y posteriormente este plan lo vamos refinando y creamos un plan de negocios pues reducido digamos en el aspecto de qué es lo que con lo que tú puedes convencer a futuros inversionistas y posteriormente generamos un plan de negocios más amplio en el tercer corte es marketing 2.0 básicamente son herramientas para hacer marketing digital y aquí lo que hacemos pues es publicidad pero en línea va por ahí ustedes ya tienen de las clases de mercadotecnia el fundamento para crear para hacer marketing aquí en especial lo vamos a enfocar a herramientas digitales de acuerdo ya saben es tipo google adwords do double click for publishers este posicionamiento seo o posicionamiento seo para los cuates además de algunas otras herramientas al igual que en las en el curso anterior para quienes estuvieron conmigo la asistencia para mí no es como tan importante sin embargo en este curso pues si ya le es es un curso un poco más importante más 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 que importante este curso ya forma parte de su desarrollo como licenciados en comercio internacional un poquito más a fondo entonces aquí la asistencia no la vamos a pasar como todos los días o cosas por el estilo pero si voy a estarles aplicando una evaluación sencilla en algunas de las sesiones y con ello tomamos la asistencia va y entonces si ustedes en alguna ocasión no entran a la sesión por la razón que ustedes gusten o por la razón que surjan se les justifica la asistencia pero no la evaluación va y digo tampoco va a ser así como una sola evaluación van a ser varias entonces si llegan a faltar a una no les afectaría tanto pero bueno nuevamente se les justifica la asistencia pero la evaluación ya no puede reaplicarse todas las sesiones se van a estar grabando entonces porfa si en un momento dado ven que empiezo la clase y no se está grabando la sesión recuérdenme digo como a todos de repente se nos va pero pues si es importante que ustedes pudieran este como recordarme las grabaciones van a estar en listas de reproducción en youtube aquí tienen ya los los links a esas listas de reproducción ustedes son grupo a entonces están está la lista y de cualquier forma pueden encontrarla en el canal de youtube que tengo diseñado para ustedes a todas las sesiones las vamos a trabajar a través de mí y son las ligas que ya esté que les mande por correo estas ligas ya no van a cambiar por ahí también les hice la invitación a través de google calendar entonces pues ya no hay no hay pierde va así como entraron hoy pueden entrar todos los días y las sesiones este pues es la la el aire de el de la reunión siempre es el mismo aspectos de evaluación aquí me falta establecer las fechas al igual que ustedes nos pasaron apenas los calendarios y las listas entonces por ahí este está el mes pero aún no tengo el día estos días los voy a reviso la planeación y se los actualizó aquí pero básicamente para el primer corte por ahí tenemos unos mapas conceptuales acerca de aspectos legales de comercio electrónico un cuestionario sobre conceptos de comercio electrónico y uno sobre el comercio electrónico en sim la asistencia que como les decía se toma a partir de las evaluaciones rápidas y participación pero como en general sucede pues los grupos no son muy participativos entonces este espero que en esta ocasión no suceda así hay que participen producto el producto lo vamos a estar evaluando durante los tres cortes a través de la implementación de una tienda electrónica en línea este aspecto es importante chicos nuestra tienda en línea la vamos a realizar utilizando wordpress con un plugin que se llama woocommerce para ello es importante que ustedes cuenten con un servicio de hosting y dominio y para quienes tomaron clase conmigo el periodo anterior por ahí les comenté que este hosting no es un servicio gratuito entonces como grupo van a tener que rentar un servicio de hosting yo les recomiendo al proveedor de jethost.com es triple perdón doble t en jet entonces es importante que como grupo se organizen para adquirir este plan se necesita un plan por grupo entonces este digo si están en posibilidades de adquirir más planes o que cada uno de ustedes obtenga uno se estaría perfecto pero si no uno por grupo está perfecto aquí en los planes de web hosting que tiene jethost el tipo de plan que ustedes van a necesitar es el tipo negocio este plan es un plan anual y cuesta mil pesos va dividido por ahí entre los 30 que son les toca más o menos de 33 35 pesos entonces tampoco es una cantidad exorbitante pues no no puedan como como cubrir por ahí pues sí a los a los chicos con los que tuve clase el 4 y pasado pues les había comentado de esta parte para que fueran ahorrando de apesito diario entonces entre más pronto lo puedan contratar mucho mejor pueden utilizar algún otro proveedor si pueden hacerlo pero hay que revisar ciertos aspectos porque pues no todos los proveedores te ofrecen lo mismo y hay aspectos que debemos cubrir para que los programas jalen sino este pues no les va a servir y después van a tener que hacer un gasto doble por eso yo aquí les les recomiendo a jethost con el plan negocio este plan como es un dominio que se reserva por primera vez pues les va a dar chance de reservarlo gratis como les decía el costo es de mil pesos por ahí pues pueden ir checando como las las diferencias en especial vamos a utilizar para la implementación del wordpress el acceso ssh es este es este importante para lo que vamos a hacer y un poquito más si nos vamos a los detalles adicionales por aquí pueden ver una diferencia importante que es en el número de núcleos que necesitamos en el servicio de hosting que en este caso para el de negocio es uno con ese jalamos si rentarán un plan personal que es el de 500 pesos no la verdad es que no alcanzaría a levantar todos los sitios recuerden van a estar va a ser un servicio para todo el grupo entonces pues entre más prestaciones tengan mucho mejor la otra situación es la memoria ram en ram aquí con este servicio les ofrecen un giga de ram entonces este hay que hay que checarlo y también la tasa de transferencia de input y output es importante va entonces tienen que si deciden ustedes rentar con alguien más pues si tienen que checar estos elementos nosotros los vamos a checar a la a lo largo del curso y les voy a indicar que que para qué sirve cada uno son aspectos un poco técnicos pero pues ustedes necesitan saberlo por si deciden hacer la reservación ya para su negocio personal o para alguna empresa en la que estén trabajando esto lo sabe la gente de sistemas pero si en su empresa o en su negocio pues no tienen personal de sistemas pues tienen que saberlo ustedes de acuerdo chicos y esas son como las características más importantes está este aspecto si es como súper importante porque si tú excedes la tasa de transferencia tu página web se vuelve inaccesible durante un tiempo dado hasta que la tasa baje entonces porfa organícense y tan pronto como sea posible adquieran su plan de hosting yo les puedo ayudar reservando el dominio y ya nada más les paso el la orden de pago para que entre ustedes se se organizan para pagarla si hacen el pago a través de paypal el pago es acreditado de inmediato aunque le han dado caso de que no tuvieran esta opción pueden también pagarlo a través de oxxo si es que lo hacen con jethost entonces pues como que si hay formas de pago pero si el pago igual tiene que ser en una sola exhibición exhibición entonces este no sé ustedes se juntan se organizan para que una persona reciba el dinero y puedan hacer el pago como les decía si quieren puedo generarles yo la orden de de pago y ya este ustedes nada más la acreditan pero pues si traten de que sea tan pronto como sea posible el año pasado yo les presté un dominio pero la verdad es que era un dominio para los dos grupos eran 10 sitios en total entonces la verdad es que si todos empezaban a accesar a sus tiendas electrónicas pues este se quedaba pasmado el el sitio y pues nadie podía trabajar entonces por eso ahora pues si es es importante que cada grupo genere su propio sitio van van a estar trabajando en equipos necesito que se organicen también para generar cinco equipos en todo el grupo y en total tendríamos cinco tiendas electrónicas de acuerdo segundo corte vamos a realizar una propuesta de plan de negocio electrónico en el segundo corte continuamos con la implementación de nuestra tienda en línea y vamos a hacer por ahí dos cuestionarios uno sobre el modelo conceptual de comercio electrónico y otro sobre comercio electrónico en sí para el tercer corte tenemos el diseño de una estrategia para aumento de ventas en línea refinan y terminan ya los últimos detalles para su tienda electrónica y hacemos un cuestionario de marketing va en realidad en este periodo no vamos a tener exámenes como tal simplemente son cuestionarios están más o menos una semana abiertos para que puedan resolverlo pero tienen que resolverlos en una sola sesión va es decir entre una semana pues ustedes escogen qué día y en qué horario lo hacen pero sólo puede ser en una sesión no pueden dejarlo como pendiente de acuerdo chicos alguna pregunta hasta aquí no profe muchas gracias va bueno les decía por ahí quienes no tienen cuenta canvas les mando el link al video de la clase que tuve hace un momento en donde les enseño cómo crear una cuenta de canvas está casi al principio este para que no haya ningún problema pero si ya tenían una cuenta de canvas y canvas la identificaba pues ya puedo verlos por aquí de los que envíe por ahí me falta confirmación de estefanía brenda guadalupe iván araxi araxi anacaren y nada más de ahí a las demás personas quizás no me identifico la cuenta quizás si tienen una cuenta canvas pero no han aceptado todos los las políticas sobre todo estos cambios en políticas de privacidad de datos entonces es importante que las las revisen y autoricen para que yo los pueda ver desde canvas ok chicos pues creo que eso es todo respecto al al curso en sí profe ya le parece que estoy en el curso lo acabas de aceptar estefanía si sí ya profe ya no lo tiene como pendiente va sí aquí estamos gracias pero sí sí este bueno ya estoy en canvas y no bueno sí aparece que acepté todos los términos de privacidad pero no tengo la invitación ya si los los acabas de aceptar paula no es que me llegó la notificación en gmail desde que se actualizaron y pues los acepté para no tener ningún inconveniente puedes anotar porfa en el chat tu correo institucional sí profesor muchas gracias va alguna otra duda chicos yo profesor igual acepté los términos y condiciones creo que desde antier pero no me ha llegado la invitación tampoco va me anotas tu cuenta en el chat sí bueno sí tu cuenta de correo institucional porfa profe yo ya acabo de aceptar la invitación ya aparezco Brenda ¿verdad? sí profe sí ya apareces agregada gracias profe maestro maestro le puedo pasar igual de una vez mi cuenta acabo de aceptar los términos este sí puedes pasarme la Brian pero posiblemente en este momento todavía no te identifique ok van este de cualquier forma el día de hoy y mañana les vuelvo a enviar a todos la invitación y entonces pues ya tendría que identificarlos va de hecho ahorita sigue estando por aquí raro porque porque de las cuentas que me acaban de enviar de Paula Daniela y Brian García este todavía no me las identifica cambas entonces yo espero que hoy a lo largo del del día se se refresque cambas y que el día de mañana ustedes puedan aceptarlas generar la invitación de acuerdo chicos porque no no me siguen sin continúan sin aparecerme pero supongo que el día de mañana pues ya sin sin problema tendrían que aparecer por acá va si no desde acá trato de de agregarlos ok entonces bueno pues se hizo una mezcla de grupos me da gusto ver caras conocidas por ahí de de gente que estuvo conmigo el cuatro y pasado muchos de ustedes son nuevos entonces chicos acá en este grupo entre ustedes eh se conocían por ahí para quienes tuvieron cambios de o mezclas de grupos no hay algunas que no y otras que sí por ejemplo del ha pasado quedamos nada más cinco de ahí en fuera son otros los que los que pues llegaron ¿no? ok entonces este cuatro van a estar trabajando mucho en equipo para mi asignatura prácticamente todo es en equipo entonces los equipos van a quedar de seis personas se forman cinco equipos en total sobre cada equipo pues van a generar su plan de negocios van a generar su tienda electrónica aquí pueden hacer dos cosas una como solo se va a generar una tienda electrónica por cada equipo pueden tomar un producto de de alguno de ustedes de los que están desarrollando que han desarrollado de cuatrimestres pasados para hacer su venta o bien pueden generar una tienda electrónica para promocionar o para vender los seis productos de seis integrantes pensando que cada integrante tuviera un producto diferente mi recomendación es que si ya tienen un equipo y les tocaron no sé los los mismos integrantes de su equipo están en este grupo pues que sigan trabajando juntos va esa es mi recomendación pero pues no siempre se pues se presta quizás si estaban trabajando en equipo con alguien más pero quedó en otro grupo entonces en ese caso pues ya no no podemos hacer mucho entonces me gustaría que se presentaran sobre todo para conocer a quienes no no ubico y que me comenten ya saben no así como que nombre igual y tipo así como de de qué municipio son o de qué zona son y en qué producto están trabajando va de preferencia preséntense con base en la lista de participantes que aparece de forma ordenada y donde en este momento tengo a Abraham a Mayrani a Karen Andrea Brenda Brian Brian Gael Brian García a Daniela a Denis a En Eynat a Esmeralda Estefanía Estrella Eva Fernanda Delgado Fernanda Vianney a Guadalupe a Iván a Jocelyn a Carla a Laura a Leonardo Lorena Melisa Monserrat Paula y Wendy va entonces empezamos Abraham te escuchamos muy 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 bajito Abraham ¿Alguien escucha Abraham o soy solo yo chicos no yo no lo escucho pero creo que está escribiendo en el chat profe ok va entonces este esperemos que funcione tu micrófono Abraham porfa a Mayrani hola profe buenos días si me escucho si si ah pues me llamo Mayrani Murataya Ángel soy de Tizayuca Hidalgo y yo estuve trabajando helado que no se derrite helado si en Tizayuca si que rico ok va ok Mayrani Ana Karen hola buenos días yo soy Ana Karen Gutiérrez Pérez soy del Estado de México y estuve trabajando con botanas dietéticas botanas dietéticas ese me lo mencionaron en el otro grupo son como los deshidratados si ok va a Andrea si si profe y bueno soy Andrea Mosqueda Cruz soy Viti Sayuca y estuve trabajando lo que era el pan para diabéticos ok ese también me lo mencionaron en el otro grupo ok Brenda buenos días profe mi nombre es Brenda Guadalupe Gutiérrez Castillo radico aquí en Pachuca y estuvimos trabajando con un casco con limpio para brisas ok cascos de moto supongo si para motos ok vale Brian soy Brian García Gómez soy de aquí del municipio de Pachuca perdón y estoy trabajando con perfumes de esencias naturales ok perfumes corporales o como para casas o como no 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 para corporales ok va Gael hola este me llamo bien Gael Robles Ángeles soy de mineral de la reforma aquí de Pachuca y estábamos trabajando un té que te ayuda a dormir de sabor lechuga lechuga sí estilo fiesty pero de lechuga ok vale Daniela buenos días mi nombre es Daniela Alejandra Martín Pérez tengo 18 años y radico aquí en Pachuca en primer cuatri estuve trabajando un producto bueno eran unas galletas libres de gluten y carbohidratos para personas con enfermedad celíaca y en segundo cuatri estuve trabajando una casa para mascotas a base de botellas de pet ok va a denis o denis denis bueno mi nombre es denis vasquez de jesús soy el sello que hidalgo y estuve trabajando en las botellas hechas con hueso de aguacate ok ese también me lo mencionaron en el otro grupo va ok ok eynat sí eynat bueno soy eynat herrández ramírez el cuatro y pasado estuve bueno estuvimos trabajando con mi equipo cubiertos comestibles hechos a base de harina de mezquite me lo repites por fa todo no lo de tu producto ah ok estuvimos trabajando en cubiertos comestibles hechos a base de harina de mezquite ya ok va si igual me lo mencionaron todavía en el otro grupo entonces si no mal lo ubico van cuatro productos que tienen en común con el otro grupo verdad ok esmeralda si buenas tardes días mi nombre es esmeralda queza de hernández vivo aquí en mineral de la reforma y mi producto era bueno son unas toallitas dentales ok cinco productos en común con el otro grupo ok va estefanía hola buenos días yo soy estefanía lópez campero soy de pachuca y en el cuatro de pasado estuve trabajando el pan para diabéticos el pan para diabéticos ok seis productos va estrella hola buenos días mi nombre es estrella selene gonzález sea soy de tolcayuca y el cuatro y pasado estuve trabajando pintura pintura ecológica ok creo que también este producto ya lo escuché sea de tolcayuca verdad sí hay muchos sea en tolcayuca no tu familia es oriunda de tolca sí ya ok me me llamó la atención tu tu apellido yo estudié la prepa ahí en tolca hace como como muchos años entonces por ahí el apellido me suena ok eva me llamo eva sarito albera rosas soy de san agustín tlaciaca y el producto que estuvimos manejando el cuatro y pasado con mi equipo fue una crema facial a base de avena ok va fernanda buenos días yo soy fernanda delgado carvajal vivo en sayuca hidalgo y mi producto fue de pasta dental hecha naturalmente con tortilla ok ok va bien hola buenos días mi nombre es fernanda viene romero garcía tengo 20 años estoy en san pedro boquilpan bueno vivo en san pedro boquilpan y el proyecto en el que estuve trabajando también fue el de los cubiertos comestibles oh creo que se cortó un poquito fernanda no sé si pudieras repetirlo de tu producto sí perdón yo también trabajé en lo de los cubiertos comestibles ok vale guadalupe buenos días mi nombre es guadalupe valencia garcía y el 4 pasado estuvimos trabajando también el té de lechuga que te ayuda a dormir ok va y vengo de bueno soy de san jose te penene de dónde de san jose te penene es municipio de el arenal ah ok ok vale ah iván hola buenos días soy iván reyes espinosa vivo en el municipio de san agustín de asiaca y el trabajo que estuvimos trabajando el 4 mes pasado fue una escalera que se puede compactar ok van recuerdo ese producto también ah jocelyn ah hola profe me llamo jocelyn rodríguez santillán tengo 19 años vivo aquí en tizayuca hidalgo y el producto fue la pasta dental ok carla buenos días este me llamo carla castellanos bueno carla jimena castellanos y este vivo en pachuca igual estuve trabajando con brian y lupita en el té a base de lechuga ok va ah laura buenos días me llamo laura yariri ramirez neri soy de tula de yendo hidalgo y el producto que estaba trabajando con mi equipo era las burbujas de agua comestibles ok igual escuché el producto del otro del otro grupo ok leonardo buenos días mi nombre es leonardo rodríguez cruz soy de tizayuca hidalgo y lo que estuve trabajando fue la pintura ecológica ok super ah lorena ah si profe buenos días mi nombre es lorena la torre percastre y soy doctor pan hidalgo e igual estuve trabajando sobre los cubiertos comestibles super ah melisa hola profe buenos días este 4 y si le echamos ganas no no es cierto no lo digo porque te recuerdo si nos fue si nos fue bien el pasado este bueno el producto que estuve trabajando junto con mi equipo el 4 pasado es igual que mencioné mi compañera Eva el productazo sobre la crema facial a base de avena para combatirle que es este el acné y pues también tiene otras funciones como disminuir la piel grasa y aclarante y ya perdón 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 melisa es la crema facial para disminuir acné este aclaramiento facial y tiene otra función ¿no? sí tiene gracias va súper Montse Montserrat Curiel hola buenos días profesor mi nombre es Montserrat Curiel Martínez y el otro cuatro ya estaba trabajando el producto de exfoliante natural reductor de celulitis a base de café y azúcar ok me suena también ese producto súper gracias Montserrat Naydelin hola profesor buenos días este mi nombre es Naydelin Marlene González Sánchez pero prefiero que me digan ahí es más corto y más rápido mi producto bueno el producto en el que trabajamos fueron sombras pero pues estas no eran solo sombras sino que la base y el color era de productos mexicanos naturales por ejemplo el tono café lo sacamos de tamarindo entonces olía tamarindo y el color era era café y así los demás productos y además la caja fue de productos es reutilizable y este es de cartón y también hicimos hicimos el empaque y todo eso este es eco-friendly entonces ese es mi producto ok va a paula hola buenos días pues como pueden ver mi nombre es paula paula la verdad prefiero que me digan paula porque exo es algo complicado tengo 19 años y vivo en minerales de la reforma y el proyecto en el que yo estuve trabajando fue pan con harina de arroz glutinoso harina de arroz arroz que glutinoso como es pues la harina de arroz glutinoso hace que la masa sea elástica hasta cierto punto sana como una liga pues y como es baja en calorías también la ofrecía como postre dietético y así ok va super Wendy buenos días profe mi nombre es Wendy Citlalimón Guia Rufino vivo en Disayuca y mi producto fue el casco con limpia para brisas ok vale bueno chicos pues ustedes ahorita ya se escucharon vamos a tener que formar equipos como les decía de preferencia si es posible que formen equipos con quienes ya han trabajado antes para que sigan dándole continuidad a su producto estaría genial en caso de que no sea así pues igual pueden implementar una tienda en donde ofrezcan 6 productos diferentes esto también podría ayudarles a diversificar sus tiendas y como vamos a ver más adelante pues tenemos distintos tipos de comercios electrónicos pueden estar enfocados hacia un solo mercado a través de la venta de un solo producto o bien pueden generar algo tipo marketplace en donde puedan ofrecer productos totalmente diferentes como es el caso de las tiendas de Amazon o Mercado Libre este Shane ubican ubican Shane ¿no? ¿no? sí este digo Shane Wish no sé como 20 mil negocios ya de este tipo pero en realidad pues ustedes pueden ir como marcando ciertas diferencias bueno chicos este escucho que hay como muchos productos que tienen en común con el con el otro grupo entonces traten de organizarse ahorita ustedes como grupo a ver si se pueden crear los equipos si no igual y a ver si mañana podemos checar y hacer una reunión entre ustedes y el otro grupo para ver a aquellas personas que aunque forman grupo aunque están actualmente en grupos diferentes ver si pueden trabajar juntos pero esto sí estaría como en función de de ver cuántos productos hay que se presten y cómo podemos armarlos de modo que la situación en cuanto a equipos queden equilibrados ¿va? y bueno pues igual tendría que darles clase yo a los dos grupos entonces si tienen integrantes de sus equipos que están en el C pues podrían podría podríamos como considerar el darle el darle continuidad ¿a qué hora salen mañana chicos? a las tres a las tres ok va entonces este pues checo mañana mañana checo esta parte con el otro grupo también y por ahí les propongo un horario para ver si si podemos generar cierta compatibilidad y que puedan seguir trabajando sobre el mismo producto sin que se pierda la la esencia ¿va? entonces profe a lo mejor estoy mal yo ¿verdad? pero no se ve un poquito más fácil que que hagamos grupos aquí ya justo en el grupo y en caso de tener que hablar algo con el otro con el C sería como pues ver si ellos quieren seguir trabajando el mismo proyecto o quieren hacer algo nuevo o eso no sería muy viable este es mira la idea en sí es que de una u otra forma ustedes puedan darle continuidad a los productos que estaban trabajando el cuatrimestre pasado eh pero tengo que checar primero ahorita la compatibilidad que pudiera existir si quieren dejar ustedes el producto que estaban revisando antes no hay ningún problema pueden desarrollar un producto nuevo sí sí pueden hacerlo pero la verdad es que mi objetivo es que no trabajen de más porque finalmente ahorita ustedes pues ya tienen cierto desarrollo sobre su producto ¿no? de hecho creo que en físico pues ya deben tener prototipos ¿estoy en lo correcto? profe bueno es que bueno no habla por todos los equipos pero por ejemplo algunos eh productos aunque ya fue al final fueron muy fail entonces entonces no es va a ser como que mucho trabajo el el hacer la tienda o sea siento que cualquier opción o más bien la manera en como nos acomodemos ya con los equipos que hagamos en este grupo va a funcionar ok bueno pues entonces eh ya ustedes se escucharon ahorita los productos que que tienen los demás entonces eh pues les late si se organizan y el día de mañana que ya los tenga todos en canvas eh armamos los equipos en sí pero ya si ahorita ustedes se organizan a lo largo del día pues va a ser más sencillo va ya mañana nada más este los agrego en equipos para el este el curso ¿de acuerdo? Sí prefi ok chicos eh alguna otra pregunta comentario me parece que no profe muy solo que es un desorden ¿a quién se le ocurrió el cambio de grupos? este oh una pedradota que me descalabró no 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 chicos miren sucede que conforme ustedes van avanzando de cuatrimestre pues la gente se va saliendo ¿no? como pasó como pasó en el grupo en el que estabas anteriormente Jimena se van saliendo ¿no? y llega el momento en el que por instrucciones incluso superiores a la coordinación de comercio electrónico pues viene el anuncio ¿no? de ¿sabes qué? tenemos que deshacer un grupo entonces aquí suceden dos situaciones una se puede deshacer un grupo y pues las personas que quedaban de ese grupo repartirlas en los otros grupos o bien la otra situación es pues deshacer todos los grupos y armar un grupo menos ¿va? ¿qué fue lo que sucedió en esta ocasión? estas decisiones en realidad pues no se toman como por nuestra parte bueno digo yo la verdad es que mi opinión me influye soy profesor de asignatura no doy tantas clases tengo otros trabajos entonces no 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 influye tanto mi opinión sin embargo pues sí se evalúa cómo van trabajando los los diferentes grupos ¿va? y en aquellos casos en los que los los grupos en los que todos los grupos están funcionando bien lo que se hace es una mezcla en automático cuando se identifica a un grupo que realmente no está funcionando pues lo que optamos es este por hacer la 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 división del grupo y repartir a los miembros de ese grupo en otros en otros grupos pero en este caso pues como ustedes estaban trabajando bien todos los los grupos no había como un discriminante para decir este no sé deshacemos el A o deshacemos el H o no sé algún grupo en especial sin embargo pues de que se tenía que formar un grupo menos se tenía que formar un grupo menos y esto les va a ir pasando más adelante de forma continua no por nada hoy en día tenemos no sé este seis ocho grupos del cuatrimestre cero y dos o tres grupos de no sé creo que ahorita es décimo no noveno o décimo entonces se van reduciendo se van reduciendo y como la misma universidad no se puede dar como el lujo de tener grupos con pocas personas por cuestiones presupuestales supongo pues deben deben ir juntando grupos no sin embargo no pasa nada este simplemente es cuestión de de readaptarse recuerden que también parte de su formación tanto profesional como personal es esa capacidad que tengan ustedes para adaptarse a nuevas circunstancias ya en el pasado pues ustedes tuvieron que pasar de una educación tradicional presencial a una educación ahora en línea y bueno así como este cambio ocurrió pues ahí hay otros o habrá otros más que puedan o no gustarnos esa parte es como como independiente no puede que no nos guste algo pero no porque nos guste o deje de gustarnos las situaciones van a cambiar la verdad es que actualmente estamos bajo ciertas circunstancias y lo mejor que podemos hacer pues es como como adaptarnos lo más pronto posible para que no nos afecte y que tampoco nos genere como un conflicto existencial no o sea simplemente son cosas que pasan y ya no bueno yo así lo lo considero es verdad profe pues ya ni modo pues echarle ganas este sí le vamos a echar ganas este sí profe este ya todo ya ya estuvo bien yo sé chicos no sé si tengan algún otro comentario no no ok entonces chicos como les comentaba voy a cargar las clases en las listas de reproducción en especial quienes no tengan su cuenta de canvas porfa revisen la sesión de hoy con el que tuve con el otro grupo para que vean cómo pueden hacer su su cuenta va en caso de que al día de hoy no no la tengan es importante que tengan acceso a la plataforma porque pues ahí están los contenidos de la asignatura y además está el a través de la plataforma es como voy a recibir sus trabajos va no recibo los trabajos por correo electrónico no tengo otras plataformas la verdad es que los classroom de de google no me funcionan a mí bueno no 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 me funcionan de que no tenga acceso si tengo acceso a ellos pero la verdad creo que no se prestan para para educación en línea en su momento fueron muy buenos porque fueron una solución muy rápida pero creo que a largo a largo plazo ya para estar trabajando de forma continua no la verdad es que creo que no no funcionan muy bien entonces pues por eso me voy por canvas y como les decía en especial es importante que ustedes tengan su cuenta y el acceso al curso porque de esta forma es como me van a estar haciendo entrega de todas las actividades de igual forma chicos les comento por ahí cuestiones de investigación o sobre todo del diseño ahorita ya ya no se va a hacer tanta investigación de copio y pego de un libro no no sé no se prestan los documentos que me van a entregar para para copiar y pegar pero en general si detecto documentos iguales por equipo es decir que dos equipos me entreguen lo mismo en automático se pasan a jurídico va por ahí en cursos anteriores lo que hacía era anularles el trabajo en este momento ya no en este momento pasan directo a jurídico ahí pues a ver que les resuelven pero si yo paso un documento que indica situaciones de plagio directo a jurídico es porque tengo la prueba así completa de que es una copia va entonces tengan cuidado con esa parte chicos ¿quién quedó como su asesor? como asesor de nuestro tutor como tutor ajá ajá es el doctor Isai Contreras ok va bueno entonces pues esas son como como las situaciones en general trato de tener un trato como cordial con ustedes un trato no sé como más de platicarles las cosas de platicarles cómo funciona la parte electrónica los conceptos que vamos a estar manejando están más asociados con su carrera que los conceptos de base de datos sin embargo base de datos sigue siendo una materia importante en esta ocasión por ahí vamos a tener alguna práctica algunos ejercicios en donde involucramos bases de datos entonces por ahí es importante que recuerden ciertos conceptos quienes estuvieron en otros grupos que no fueran el C y el D el cuatrimestre pasado ¿qué manejadores de base de datos revisaron chicos? En mi caso estuvimos viendo MySQL y ahí no recuerdo el otro era MySQL Excel y Access Ok En el caso de MySQL ¿lo instalaron ustedes de forma local o accesaban a algún servidor gratuito? De forma local De forma local Ok Bueno aquí en el curso con los grupos que yo tuve que fueron el C y el D estuvimos accesando a un servidor gratuito entonces varias personas podían conectarse al mismo servidor yo nada más les pasaba los datos para establecer la conexión entonces va a ser similar en este curso ¿va? Digo igual tampoco es todo el curso pero pues si van a tener que accesar a una basecita de datos por ahí para obtener cierta información ¿va? ok ¿alguna duda comentario chicos? no probé creo que todo tranquilo no probé sí gracias bueno muy bien chicos pues entonces vamos a dejarle ahorita hasta acá y mañana estaríamos comenzando con nuestro curso ya en forma revisando las cuestiones del temario quienes ya tengan acceso a canvas si pueden ir checando los temas son temas yo yo los considero sencillos pero bueno si pueden irlos revisando de una vez estaría perfecto por ahí si tienen un ratito libre estaría estaría muy bien si no pues ya mañana vamos vamos comenzando con nuestro temario ¿de acuerdo? sí profesor sí super sí profesor entonces chicos este pues nos vemos el día de mañana es importante que este que se presenten ya despiertos la verdad es que pues nos tocan clases en general temprano es más fácil si ustedes la toman fuera de la cama porque así pues pueden enfocar mejor su atención y no se me quedan dormidos ¿va? no sé pueden arrimarse un tecito un cafecito lo que prefieran beber por la mañana pero pues sí estar como frente a la compu y bien despiertos ¿de acuerdo chicos? sí profesor va sí profesor pues entonces chicos los veo el día de mañana ¿de acuerdo? perdón sí muchas gracias muchas gracias muchas gracias nos vemos hasta luego nos vemos profe yo tengo una duda pero no tiene nada que ver con la materia es que en la en mi por ejemplo en mi cuenta de camas intenté como que borrar todos los cursos que en los que ya no estoy porque tengo muchos y me estresa verlos ahí entonces quise quitarlos pero no puedo entonces no sé si sepa cómo quitarlos este mira no te vas a poder desinscribir eso lo tienen que hacer tus profesores y tienen que cerrar el curso la verdad es que si no lo han hecho en un cuatrimestre no creo que lo hagan pero los puedes quitar de tus favoritos para que ya no te aparezcan sí eso sí ya está pero bueno entonces no no hay manera de quitarlos no tus profes tienen que este cerrar el curso ay bueno pues ya ni modo profe y eso era todo gracias ok Jocelyn hasta mañana vale nos vemos